...de Vivis con Cuesta y ya llegó la hora de despedirnos. Aunque en este momento me encuentre bastante lejos de este terruño, no se preocupen, que cuando regrese les voy a traer bastantes sorpresas de Shoshinkai Show. Si ustedes nos quieren mandar sus opiniones, sugerencias, trucos y contraseñas, mándenlo a... ¿Japón? No, no es cierto. A Periférico Sub 4191, Colonia Fuentes del Pedregal, Código Postal 14141. En México, Distrito Federal, los esperamos la próxima semana aquí en Nintendomanía. No se olviden, maníacos y maníacas, que estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.